Bien, comenzamos con la cosecha del orégano No fuimos de cosecha del orégano Este orégano se ha tomado todo este sector Todo Entonces necesito el espacio Bien, aquí vamos con el orégano Está muy precioso, muy bonito Su rama es muy larga, muy aromático Y aquí vamos abriendo espacio Solamente he sacado de un pequeño sector Y ya llevo una fuente llena de orégano Bien, aquí se abrió espacio Como pueden apreciar Aquí están mis plantitas de orégano Ya, sus ramas comenzaron a secar Después de que ella saca sus flores Da sus cogollos, sus flores Desde abajo ella empieza a secar Entonces al ser la poda Ya, a dejarla bien peladita Después esto yo tengo que repasar nuevamente Y sacar todas las ramas secas Hacemos una limpieza Y ella va a tomar fuerza Y va nuevamente a crecer Ya, allá sucede lo mismo Esta plantita que tengo acá Que tengo aquí Esta plantita que tengo aquí Es hija de ella Ya, y lo mismo También la dejamos peladita Sacamos casi todas sus flores Y después yo vengo nuevamente Ya, y saco todos sus palitos secos Hago una limpieza Y ella va a comenzar a tomar fuerza Ya, el orégano se expande Ya, toma bastante los lugares Pero a mí me gusta el orégano aquí en casa Nosotros ocupamos bastante orégano Ya, y un orégano orgánico Libre de químico Libre de veneno Así que para mí es importante Tener orégano en casa Bueno, el orégano como se tomó Todo este lugar Pasó por debajo Ya, debajo de nuestro camino Y avanzó hasta acá Aquí está apareciendo orégano Ya, así también como la menta Como les vuelvo a repetir Para mí es necesario tener menta Orégano, hierbabuena Porque este tipo de planta Yo las ocupo a diario Ya, a diario Yo no las ocupo cada cierto tiempo No, yo las ocupo a diario Como les explicaba El orégano se expande rápidamente Con sus raíces Así tal cual como la menta Ya, esta menta viene desde allá atrás Desde allá atrás viene Desde allá atrás viene Y ha ido avanzando Y ha tomado espacio Pero yo la dejo Porque a mí me interesa Tener menta Así también como el orégano Y la hierbabuena La hierbabuena Bien, terminamos tempranito La cosecha del orégano Todas las cosechas De las aromáticas Hay que hacerlo muy temprano En la mañana Es conveniente hacerlo A temprana hora en la mañana Porque ya están dispuestos Están disponibles Todos sus aceites Sus aromas Bien Estamos listos Dos bandejas llenas Ya Bandejas muy llenas De orégano Después de este proceso Hay que dejarlos secar Y luego viene la limpieza Y luego viene la limpieza Muy feliz Ya, esta sería una segunda cosecha del año Comenzando el 2022 Bien, me despido Cuídense mucho Chao, chao Nos estaremos viendo